Desde hace más de 25 años, 50 países coinciden en el mismo punto. Por primera vez en México, el pop y el rock británicos se mostrarán en su más pura esencia. WCM cruzará semana a semana el Atlántico para sincronizarse con los éxitos europeos. Hola, soy Brian Matthews en Londres con las noticias de Top of the Pops. Sigan a Brian Matthews los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde por WCM. Ahora sabes lo que estás perdiendo si no encuentras Top of the Pops.